Hola, hola muchachos, amigos de Importadora Pardo. El día de hoy, estamos aquí en el barrio San Pablo, casi en la esquina de Libertad, visitando a uno de nuestros queridos clientes. Ellos son Nicky Shop. Tienen una tienda de ropa americana, que le estamos presentando en este momento. Hemos llegado hoy día, y aquí estamos con el dueño. Se los presento. ¿Cuál es tu nombre? Dimitrio. Dimitrio. Bueno, quería preguntarte algunas cosas. Primero, la ubicación exacta, dónde estás ubicado, y cuál es el foco que tú quieres darle al local. Bueno, estamos ubicados en San Pablo 2470, cerca de la estación Camin, al frente de Chile Atiende. Súper, bien. ¿A dónde vas a apuntar tú, a qué público quieres atender, a quién llamamos, para que en tu tienda puedan adquirir los productos tan lindos que estamos viendo que adquieren con nosotros? Es para, prácticamente, para personas contemporáneas, adultos, porque no vendemos ropa de niños. Ok. Y que te da la moda, si es precisamente... Bueno, tenemos moda de adultos, pero de hombres y de mujeres, ¿cierto? Claro. Mira, podemos mostrar. Aquí tenemos una muestra de calzado. Tenemos vestidos, tenemos blusas. Por el lado de allá tenemos ropa de hombre. No quiero. Short. Y que te da la moda, si es precisamente... Bueno, tenemos moda de adultos, pero de hombres y de mujeres, ¿cierto? Claro. Mira, podemos mostrar. Aquí tenemos una muestra de calzado. Tenemos vestidos, tenemos blusas. Por el lado de allá tenemos ropa de hombre. Lantieros. Camisas. Además tenemos algo muy interesante que está en este sector, que son las tallas XL. Nosotros contamos con el fardo de tallas XL, de hombre y de mujer. Recuerden, miren qué lindo se ve aquí todo exhibido. Son distintas tallas, arriba de la XL, 2XL, 3 y hasta 4XL. Para todos los que somos gorditos, aquí podemos encontrar la ropa que necesitamos. Tenemos ropa de mujer. Muy barata. Miren. A mil pesos en las poleras de mujer. Quiero preguntarte, si alguien viene a raíz de este video, de parte de Importadora Fardo, ¿podemos hacer algún descuento especial, alguna promoción o algo para incentivar que vengan a visitarnos? Sí, podemos dar un descuento. Exacto. Entonces, ven a Niki Shop, ubicada en... 2470 San Pablo. San Pablo 2470. Para que digan que vienen de parte de Importadora Fardo y exijan su descuento. Eso fue por el día de hoy, visitando a nuestros queridos clientes Niki Shop. Gracias. 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 Gracias.